Bueno, y enos aquí con una nueva película mexicana de comedia romántica pero al menos tengo que remarcar que es un muy buen anticonceptivo para todas aquellas personas que no les gusta para nada este rollo del amor En las buenas y en las malas Hey, gracias por darle click a este nuevo video opinión de En las buenas y en las malas un film mexicano que ha sido publicitado ahorita en muchísimos lados y se trata nada más y nada menos que de un remake de una película chilena que se estrenaba en el 2011 titulado ¿Qué pena tu boda? Bueno, pues en esta nueva versión tendremos a Sebastián y a Valeria una pareja joven que viven súper felices y todo el rollo pero que de un chico rato Valeria termina embarazada por lo que a Sebastián le entra esta idea de casarse para poder formalizar su relación Pero no todo será tan fácil y bonito cuando una compañera del trabajo de Sebastián lo empiece a seducir poniendo en peligro su relación No sé qué le ha dado a la industria cinematográfica mexicana últimamente por estar trayendo estas películas de comedia romántica uno tras otro tras otro y siempre es exactamente lo mismo pero con diferente título Sin embargo, esta película sí puede ser lo mismo pero tiene ciertas características peculiares que la distinguen del resto En las buenas y en las malas es una película en extremo genérica y con esto me refiero a que como les decía hace ratito es exactamente la misma historia que todos conocemos de este género del chavo con la chava que se enamoran, crean una relación, tienen problemas al final lo solucionan y terminan felices por siempre desafortunadamente en esencia y estructura es lo mismo que ya hemos venido consumiendo de este tipo de cine Lo que hace la diferencia y eso a una escala súper chiquitita son los giros argumentales y el formato de edición de la película Respecto a los giros sí tenemos algunos que son sorpresivos sin embargo no funcionan en su totalidad haciendo que en vez de reflejar algo mucho más impactante se vuelva algo super equis mientras que en la edición a lo mejor no es algo muy novedoso las previsualizaciones de los mensajes que se mandan el chavo y la chava en pantalla pero funcionan de cierto modo para crear una especie de retórica cinematográfica Respecto a los protagonistas sinceramente me parecieron actuaciones medianamente regulares con la que más llegas a conectar en la película es con el personaje de Surya Vega desde los grandes sentimientos que tiene por Sebastián las ganas por tener a su bebé, los sufrimientos de verdad yo creo que todo lo lleva muy bien a cabo en ella cae un poco más la parte emotiva y dramática de la película pero con Sebastián nada más no Alberto Guerra hace todo lo posible por rescatar a su personaje pero sinceramente yo creo que no era el papel que le correspondía a él la comedia no le va en lo absoluto y menos con un guión tan pobre y poco trabajado de todo puedo decir que me gustó muchísimo una escena que se lleva a cabo en Coyoacán y no por nada cinematográfico sino porque Coyoacán es uno de mis lugares favoritos y fue así como de oh yo he estado por ahí yo le he comprado churros a ese señor pero pues nada más tiene una muy buena producción es algo que sí le debo hacer muchísima mención y fuera de todo algunas circunstancias de la película llegan a ser tan empáticas que hacen que conecten con el espectador no nos encontramos con la película que trascenderá en el cine mexicano pero sí con una que cumple a medias con su propósito mediante una trama y narrativa efervescentes en un proyecto tropicalizadamente artificial pero ahora sí amigos hemos llegado a una de las partes más interesantes de este nuevo video pues vamos a darle nuestra calificación a esta película de en las buenas y en las malas y por ser una película para nada original siendo lo mismo que nos han venido trayendo películas de este mismo género pero cumpliendo a medias con conectar con el espectador y unas actuaciones medianamente regulares pero que logras pasar un rato medio entretenido hoy nosotros le vamos a dar dos palomitas de cinco pero bueno amigos esa fue mi opinión sobre en las buenas y en las malas espero que les haya gustado ahorita ya vas a poder encontrar esta película en salas de cine es una película que te recomiendo ver para esos días de miércoles de dos por uno cuando no tienes nada más que ver pues yo creo que sí se presta para entretenerte un poquito a medias digo no es lo mejor que hemos tenido en cine mexicano pero pues hace su esfuerzo pero bueno amigos no se les olvide que aquí les vamos a estar dejando nuestras redes sociales de la cartelera para que vayas y nos sigas porque todos los días estamos compartiendo noticias sobre el mundo del cine, las series y el entretenimiento y ahora sí amigos ya sin nada más que agregar me despido mi nombre es Eric Nolasco y claro que sí nos estaremos viendo en el próximo episodio corte y queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!